Bueno, chavales, yo estaba yendo por aquí en el YouTube y al final me he encontrado con esto, el episodio 10 de las perrerías de Mike, chaval. Yo ya le he dejado el like y pues, bueno, es que estoy que vamos flipando. Yo ya le he comentado aquí que es una locura porque la verdad, vamos a ver la muerte de Roberta, o sea, increíble. Tienes que jaturar el recordatorio ya porque esto va a ser una locura.